La Asamblea Nacional ratificó el decreto de ley enviado por el Presidente de la República en la que autoriza el ingreso al territorio nacional de naves, aeronaves y personal militar extranjero con fines de intercambio y asistencia humanitaria en beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia, así como la salida del país de tropas de naves y aeronaves nicaragüenses durante el primer semestre del próximo año. Se ratifica la autorización del tránsito o estacionamiento en el territorio nacional de efectivos militares, naves, aeronaves de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, Estados Unidos, Mexicano, República Bolivariana de Venezuela, Estados Unidos de América, República de Cuba y las Fuerzas Armadas y Ejércitos de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, República de Guatemala, República de El Salvador, República de Honduras, y República Dominicana con fines de intercambio y asistencia humanitaria de beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia, así como la salida de tropas, naves y aeronaves nicaragüenses fuera del país, de conformidad a la planificación de actividades durante el primer semestre. El ingreso de tropas de naves y aeronaves de otras naciones tiene el objetivo del intercambio en ejercicios humanitarios, misiones de búsqueda, rescates y salvamento en situaciones de emergencia en casos de desastres naturales. Ingreso al territorio nacional de personal, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, para participar en ejercicio de adiestramiento e intercambio en operaciones de ayuda humanitaria, misiones de búsqueda, salvamento y rescate en situaciones de emergencia o desastres naturales con las Fuerzas Terrestres, Fuerza Aérea y Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, el 1 de enero al 30 de junio del 2024. Tres, ingreso al territorio nacional de efectivos militares, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, para llevar a cabo intercambio de experiencias de adiestramiento, operaciones en contra de ilícitos en espacios marítimos en el mar Caribe y aguas jurisdiccionales en el Océano Pacífico de Nicaragua, con las Fuerzas Naval del Ejército de Nicaragua, el 1 de enero al 30 de junio del 2024. Ingreso al territorio nacional de naves, aeronaves y equipos de la Secretaría de Marina, de los Estados Unidos Mexicanos, para participar en intercambio de experiencias con miembros de la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y Fuerzas Terrestres. Noticias 12, Darlen Telles.